Javier Hernández Y me vienes a decir que nunca has bailado cumbia Te lo creo y la cumbia es muy buena caramba para bailar Este ritmo sabroso un caramba para el amor Te lo creo Te lo creo Y me vienes a decir que nunca has bailado cumbia Te lo creo y la cumbia es muy buena caramba para bailar Este ritmo sabroso un caramba para el amor Te lo creo Suéngame su cuero ¡Bonetazo! 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 Vente para allá Y vamos para allá Ya sabes qué Vente para allá